Música Nosotros haremos un documental sobre las apariciones en UVM Haremos entrevistas a empleados y a seguridad Y veremos si es verdad o mentira No mames, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No mames, ¿qué es eso? No mames, no mames ¡Ah, malditos! ¡Corre! ¡No! ¡Ay, no! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Desaparecieron! ¿Qué pasó? ¡Maggie! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corran! 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 ¡La chica muerto! ¡No manches, ¿qué fue eso? ¡Ya, a ver! ¿Qué pasó? No mames, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Esto no puede ser? ¡No mames! ¿Esta idiota? ¿Cómo que no? ¡Aria es una chica muerto! ¡Fue la chica muerto! ¡Es una sombra! Yo no vi nada que fuera nada ¡Yo sé que fue la chica muerto! ¡Estos son otros pedos, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Cállate! ¡Ya cállate! ¡Varios testimonios nos han dicho que la biblioteca se parece una... ¡Veremos si es verdad! ¡Vomito! Aquí estamos en la biblioteca ¿Pueden verlo? ¡No mames! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No mames! ¿Qué es eso? ¡No manches! ¡Ya no hay nada! ¿Dónde están? ¿Qué fue eso? ¡Maguitos! ¡Ustedes me quedaron, Maggie! ¡No sé! ¿Qué fue eso? ¿Quién sabe? ¡No sé! ¡El cable! ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¡La chica muerto hace un rato! ¡Es la chica muerto! ¡No sé que es la chica muerto! ¡Es Tesis! ¡Es Tesis! ¡Está haciendo sus apariciones otra vez! ¡Es la chica muerto! ¡Es la chica muerto! Esta es una historia que se cuenta en mi vida Pero es muy triste Es muy triste Y es de sobra una alumna La chica muerto Murió Murió alrededor de las ocho, ocho y media Nadie sabe Nadie sabe que así es ahora Pero los de seguridad eso nos cuentan Eso es lo que la gente Aquí estamos con el señor Constantino Hernández Constantino Hernández Para preguntarle acerca de los mitos que hay en la escuela ¿Qué les podría decir que es el presidente? ¿Qué les podría decir que es el presidente? ¿Qué les podría decir que es el presidente? Sí, por lo menos cuando soy trapeando Pues... Soy pesada Soy pesada Y no se ve nada así 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 Muchas gracias Muchas gracias Bueno, muchas gracias a todos Gracias 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 Es un poco más de lo que se cuenta en la... ¿Por qué? Bueno, pues yo... Sí... Yo estaba... Yo estaba... Yo estaba... Estaba a las 9 de la noche Y salí de este salón Y me quedé barriando Y me quedó... Cuando voltearon me quedó La mano... De una mano... De una mano... Y me asomé hasta allá... Y di la vuelta... Dando la vuelta... Y bajé hasta allá... Pero ya no... Y bien... Nada más la mano... Pues ya me la seguí... Porque es una luna... Piensa... Pero no se dio... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... En estos momentos... Vamos al gimnasio... Para descubrir más... Cerca de los problemas... Paranormales... De la UVM... Aquí en el gimnasio... Ha ocurrido más apariciones... Vamos a preguntarle... ¿Para qué? A los malos... A los malos... Bueno... Estás loca... Esa es... Pero nunca... Estás loca... a buscar más respuestas. Por lo tanto, iremos a conquistar a los de seguridad.